Hola a todos, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, aquí Zombo y estamos en The Forest, un nuevo capítulo en el que os voy a enseñar mi casa flotante y es que es una pasada este juego, tiene un montón de cosas que me están encantando, como por ejemplo estas cosas para adornar, fíjate que te puedes adornar la casa con antorchas con los cráneos de los enemigos que matamos, o sea, los caníbales, lo único malo de la casa, mirad también la lámpara esta de cráneo, que guapo, es flipante, lo único malo es que el remo, el remo para manejar la casa, solo te hace girar la casa de izquierda a derecha y para mover la casa, pues yo lo que hago es que, por ejemplo, me pongo aquí, empiezas a caminar hacia adelante y así se aprecia que la casa se va alejando del muelle y para acercarnos, pues igual, me pongo en esta pared y caminando hacia el muelle, pues ahí está, manejamos la barca, así es la única manera que hay de manejar bien la barca, tiene su ventanita con vistas aquí al lago, que está genial, ahí enfrente tenemos una tribu de caníbales que ahora iremos a echarles una visitilla, también tenemos por aquí, mirad, aquí para beber agua de lluvia, maravillosa, con las cájaras de la tortuga, mirad de lejos la casa, mola un montón, lo único malo, lo malo también, aparte de que no se puede manejar bien con el remo, es que no se pueden guardar las partidas dentro de esta casa, ni tampoco dormir en ellas, por eso tengo aquí al lado hecho un refugio y allí al lado otro campamento, que eso luego os lo enseñaré en el próximo capítulo, que está guapísimo, con todos los caníbales que vienen por aquí, que vienen un montón de caníbales a atacar esta casa, estamos haciendo también aquí una valla de huesos y mirad, que queda guapísima, una valla de huesos, aunque la verdad es que es un poco inútil porque la asaltan, es más que nada pues adorno, por aquí está más terminada, por este lado, por aquí hay más huesos, mola un montón, ahí está el refugio secundario, o el principal, el que hicimos, y esto os lo digo, que esto es una partida HOS, ¿qué quiere decir que es una partida HOS? Que vosotros, suscriptores, podéis entrar a jugar conmigo y podemos ir a matar unos caníbales, ir a buscar a Timmy y construir y todas esas cositas, matar pajaritos, ir a cazar, etcétera. Así que ya sabéis, lo tengo en HOS, luego os lo dejaré en la descripción, ¿cómo se llama el servidor? Me ha parecido escuchar un ruido raro. Mirad también que se pueden poner las calaveritas aquí, y mirad, quiero terminar la estantería esta que tengo aquí, me faltan dos trozos de madera, que se puede pues también adornar con estanterías la casa por dentro, pues para poner loot dentro, para no perder las cosas cuando vamos a aflorar y todo eso si morimos, pues se quedan ahí a salvo en casa, pues como latas de Coca-Cola, snacks, etcétera. A ver, me voy a poner el hacha de piedra, esta que es mejor, para talar madera hace mejor daño. Además la tengo modificada con dientes, esto es piedra, vale, estoy a tope de piedra. La tengo modificada con dientes para hacer todavía más daño. Y también tengo un par de lanzas hechas y un par de armas de los caníbales que lo tengo guardado en la base principal. Y eso luego lo enseñaré, chicos. Si os está gustando, dar un buen like, si os gusta este juego, suscribiros y así no os perderéis ningún vídeo de este juego. Está, esta teoría terminada. Y ahora pues aquí podríamos colocar las cosas. Lo que pasa es que yo no tengo ahora mismo medicamentos ni latas porque las tengo ya colocadas en la otra base. Pero esta ya pues nos valdría pues para también ir dejando cositas. Y se está haciendo muy, muy de noche. Vamos a ver si podemos, también podríamos poner otra calaverita por aquí dentro. Para que veáis cómo se pone. Nos tenemos que ir aquí donde construcciones, en decoraciones, aquí está. La Sailing School Lamb. También podríamos ponerla por aquí. ¿Veis? Ahí está. Podemos poner una aquí. Ahí está. Y otra. Aquí en este lado. Que nos mire así también a nosotros. A ver que esté más o menos alineada. Ahí yo creo. A ver. Ahí, perfecto. Mirad que guapo. Esto cuando tenga las dos calaveritas puestas. Ahí está esto que es como el aceite de los árboles. La pedrecita está negra. El tree shop. Eso tenemos un montón porque hay unos recolectores que se pueden poner con una olla. Nos pueden ser los árboles. Y tienes un montón de eso ya prácticamente infinito. Vale, chicos. Por fin ya es de día. Por fin ya se hizo de día, joder. Madre mía. Ha sido mucho lo que ha habido que esperar. Pero bueno. Ya por fin se hizo de día. Vamos a ir a la tribu que hay enfrente. Vamos a guardar el mechero. Ya no hace falta. Manué. Vamos a ir a la tribu de enfrente. A coger unas cuerdas. Que me hacen falta cuerdas. Para los cráneos. Estamos llegando ya al pueblo, chicos. Aquí hay unas tortuguitas. Esta de aquí. Esta de aquí me la voy a llevar. Para luego hacerme otro bebedo de agua y más carne. Necesitamos carne. La cae. Ahí está. Pajaritos. Brutal. Las plumas. Ahí está. Las plumas hay que intentar cogerlas todas. Perfecto. Carne. Y esto yo creo que era tóxico. Sí. Esto es tóxico. Eso no se come. En una de estas habañas tiene que haber un cubo. De pintura. Aquí. Vale, vale, vale. Esto es lo que yo quería. Esto, chicos, lo que hace es que te tiene... Veréis. La piel. No, la pinta de rojo. Era un cubo de pintura ahí. De acilla, barro y sangre. Vete todos a ver. Y esto lo que nos permite ahora es poder lotear por aquí tranquilamente. Uy, me he comido una tóxica. Esto nos permite ahora por aquí lotear tranquilamente todo el pueblecito. Mirad, por aquí viene un caníbal. Pero veréis ahora lo que hacen. Me voy a quitar el arma. Bueno. En teoría, mirad. ¿Qué mierda pasa aquí? ¡Oh! Oye, que soy tu dios. Coño. Chicos. Hijo de puta. Hostia, eso te me ha reventado. Me ha reventado. Oye, ¿por qué no funciona lo de la pintura? Mira, cocodrilo. Cocodrilo, ¡sálvame! ¿Qué coño? Se caen para abajo. Necesitaría curarme un poco. Mira, cocodrilo. Ay, también bugueadísimo. ¿Qué está pasando? Oye, tíos. Lo de la pintura... No lo entiendo. Soy tu dios. Mejor creo que está lloviendo. Se me ha borrado la pintura. También puede pasar. Imagino. Pero yo me veo la mano roja. O sea, que no. No, no. Sigo teniendo la pintura. O sea, que ¿qué me estás contando? A ver. ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Dios? ¿Dios? ¿Hola? ¿Tengo cóctel? Vamos a prenderle fuego. Ahí está. ¡Ilumínate! Vamos a prenderle fuego a este cabroncete. Escuece, ¿eh? ¡Hala! Vamos a ponernos a mirar esta lanza. La outgrade. La vamos a tirar al pecho. ¡Toma! Eso... Eso lo ha dolido, ¿eh? Esto... Está dolido, ¿eh? Está dolido, ¿eh? Vamos a llevarnos el cadáver este. Vamos a llevarnos el cadáver. Que vamos a hacer una cosa muy brutal con el cadáver. ¡Sí! ¡Brutal! Mirad que precioso el arco iris. Este juego yo creo que es de los pocos que tienen arco iris, ¿eh? Cuando llueve... Sale el arco iris en este juego. Y mirad. La verdad que está muy guapo. Ese detallejo. El ambiente en este juego está brutal. Vamos a hacer ahora una de las cosas más brutales en este juego, chicos. Que es incinerar a los caníbales. Este pajarito... ¡Muere! ¡Muere, pajarito! Vale, ya tenemos el juego encendido. Y ahora, pues, simplemente es... Soltar al caníbal encima de la reguera y esperar a que se le salga por completo. ¡Sí! Vale, dos cuerdas. Tengo un montón de tela, así que... Y tres cuerdecitas. Perfecto. Ahora ya, con las cuerdas que tenemos y los cráneos que tenemos de los enemigos, pues podemos completar nuestras maravillosas lamparitas de cráneos de caníbales. ¡Oh, yes! ¡Muy guapo! Sí, señor. Que eran muy chulas. O sea, es que los adornos en este juego están brutales. Y aparte de casas predefinidas, perdón, que son... Que es como esta, una cabaña. Tenemos aquí, ¿veis? Una casa normalita, pues, cuadradita, así muy bonita, para ponerla en pleno al monte y vivir en ella. Tenemos un refugio temporal, que este se deshace en una noche. Tenemos el hunting shelter, que es el que tengo ahí, un refugio de caza o de cazadores. La pequeña cabina, que es un cubo, un cubo cuadrado, en plan, pues, como los del Rus. Y, a ver, estas serían las casas predefinidas. Pero luego aquí tenemos el custom building. Pues podemos poner fundations, podemos poner rampas, podemos poner paredes y techos donde nosotros queramos. Pueden poner escaleras, pisos superiores con cuerdas, muros, puentes, trampas, casas de árbol, paredes con ventanas y paredes con puertas. O sea que también puedes construir, aparte, la casa que tú quieras, como quieras. O sea que todavía hay algunas cosas, pues, que se ponen las paredes torcidas. Es una cosa, pues, que tendrán que arreglar luego en el tiempo. Vamos a ver, aquí es donde se ha muerto el canibal. Ahora veis que hay un montón de huesos. Todos estos huesos es lo que estamos usando para hacer el muro. Ese pajarito de ahí le va a caer lanzando. Hay muchos pájaros aquí, o sea, se puede... ¡Uy, va! Se puede vivir de los pájaros. Se puede vivir perfectamente. Vamos a echarle a esto, Yeska. Y vamos a cocenar esto por aquí, que es la carne de tortuga. Es que guay. Pues los huesos que cogemos de los caníbales, chicos, los ponemos por aquí, así, timpan, timpan. Y tú fijaos la de caníbales que hemos tenido que matar para poner esto. O sea, fijaos el caníbal que he matado, que solo me ha dado para unos poquitos. La de caníbales que hemos tenido que matar para hacer este muro. O sea, es una locura. Es una locura. Pobres pajaritos. Estos juegos así, que para relajarte también un poquito si no hay caníbales, también mola un montón para construir tú solo. No hay otros jugadores que te puedan reventar. Pero mola mucho el sistema cooperativo para jugar con gente y ir a matar a los caníbales. Así que ya sabéis, si queréis unirnos a mi partida, decídmelo en comentarios y os daré el host de la partida. Y pues jugaremos por aquí. Os podéis hacer una casita donde queráis. Podéis hacer lo que queráis, chicos, en este servidor. Lo que queráis. Así que nada, amigos. Os dejamos por aquí este episodio de The Forest. Espero que os haya gustado. De sabéis, dadle un buen like, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Así que ha sido un placer. Me despido a vosotros. Aquí Zombo. Hasta luego. Adiós.